mira nosotros veníamos de los estados unidos y cuando llegamos aquí era llegamos a las 12 de la noche salimos de ahí del aeropuerto como a la una y media del aeropuerto de santiago cuando salimos de ahí que veníamos entre medio de controva y ranchito no pasó una guagua por adelante primero para allá con las larmas de policía y la gente estaban metido de policía gorra de policía chaleco antibalas y todo es negra pero no tenía placa cuando van sin placa y ahí no interceptaron yo le digo al hermano mío mira eso no son policías o son ladrones y el hermano mío yo le dije date rápido date rápido que esos ladrones cuando quiso acelerar y se lo cruzaron ahí en adelante y nos apuntaron con pistola todito y nos metieron por un callejón por ahí que de lodo nada más de ciénaga y por allá de que no vamos a depurarlo para que a ver si ustedes traen alma de fuego que se yo que ahí nos quitaron ellos ocho maletas que traíamos porque venía mi hija venían mis dos mis tres nietos cada cliente tenía su maleta nos llevaron ocho maletas nos quitaron la cartera los celulares nos quitaron todo ahí nos dejaron ellos hasta la llave de la guagua no la votaron ahí nos dejaron ellos en el aire también claro como hay unos tres mil dólares ellos se llevaron también se llevaron cadena prenda de oro se llevaron se llevaron como 18 de celulares bueno pues yo te voy a decir algo mismo de trabajo volver al país pero esas redes sale de ahí mismo desde el aeropuerto porque eso maletero tenía un meneo contra esa maleta porque nada más no eran estas ocho maletas venía que el esposo de la hija mía venía y venía otra señora y todo yo digo que eso viene de ahí mismo del aeropuerto sale de ahí donde fue eso específicamente que usted recuerde que no entramos entre medio de ranchito más para cadena de de controva hay un puentecito y después que pasamos el puentecito ahí antes donde tanto esa ciénaga y que no hay casa por parte ahí por ahí fue que nos metieron para un callejón como se sintieron ustedes en ese momento que sintieron impotente porque uno lo que se siente impotente y uno no poder hacer nada y mira nosotros veníamos de los eeuu y cuando llegamos aquí eran llegamos a las 12 de la noche entonces salimos de ahí del aeropuerto como a la una y media del aeropuerto de santiago cuando salimos de ahí que veníamos entre medio de controva y ranchito no pasó una guagua por alante primero para allá con las armas de policía y la gente estaban metidos de policía gorra de policía chaleco antibala y todo es negra pero no tenía placa cuando van sin placa y ahí no interceptaron yo le digo al hermano mío mira eso no son policías o son ladrones y el hermano mío yo le dije date rápido date rápido que haces son ladrones cuando quiso acelerar y se lo cruzaron ahí adelante y nos apuntaron con pistola todito y nos metieron por un callejón por ahí que de lodo nada más de ciénaga y por allá de que no vamos a depurarlo para que a ver si ustedes traen alma de fuego que se yo que ahí no quitaron ellos ocho maletas que traíamos porque venía mi hija venían mis dos mis tres nietos cada cliente tenía su maleta nos llevaron ocho maletas nos quitaron la cartera los celulares nos quitaron todo ahí no dejaron ellos hasta la llave de la guagua no la botaron ahí no dejaron ellos en el aire también claro como hay unos tres mil dólares ellos se llevaron también se llevaron cadena prenda de oro se llevaron se llevaron como 18 de celulares